Soy Martín Mauricio Molina, tengo 23 años y hace aproximadamente unos 6 que firmo con el nombre de C. Sí recuerdo que dibujé desde que era muy niño, tuve el apoyo de mi padre, de mi familia, así también cuando empecé a ir a la primaria, me llamaban para hacer cartelera, para hacer afiches y todas esas cosas. En la secundaria fue totalmente diferente porque no tenía nada que tenga que ver con arte, lo más algo que se aproxime tenía dibujo técnico, pero más allá de eso seguía dibujando, seguía pintando. La palabra artista es como algo relativo, yo no tengo una formación académica que me diga que soy un artista, siempre fui más autodidacta. Y lo mío es algo que me apasiona, dibujé toda la vida y lo voy a seguir haciendo. Siempre preferí la calle, me empezó a interesar mucho lo que era la calle, no tenía, cuando comencé mi visión no era hacer una muestra en un museo, buscar otras cuestiones, pero si se da ahora, hoy en día, no me molesta. Pero siempre prefiero expresarme en un museo, pero siempre prefiero expresarme en la calle, dibujar, hacer algo, un sticker o algún detalle a la ciudad. Es lo que me gusta, es lo que me gusta, el hecho de salir, estar en contacto con la gente, que la gente te apoye, que le guste o no le guste, son cosas que te ayudan bastante. Es como una necesidad de salir y dibujar o hacer algo, intervenir, alguna pared, algún poste, la ciudad. Gracias. Gracias.